Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien y el día de hoy ha llegado el nuevo evento vacaciones de verano al FIFA Mobile 22 Así que en este video vamos a explicar el evento, en qué consiste, qué es lo que debemos hacer y por supuesto qué recompensas se pueden conseguir Tanto para las personas gratis, qué se puede conseguir gratis y también para las personas que compren los pases Así que espero que les guste mucho el video, yo sé que les va a servir, qué es y hasta el final para que lo entiendan todo muy bien Y si les gustó me pueden apoyar con un like y suscribiéndose al canal Vamos entonces a comenzar, voy a pasar entonces a explicar el evento, la verdad que es muy sencillo y luego vamos entonces con los números y con lo que podemos, con lo que vamos a poder conseguir Comenzamos entonces y tenemos el apartado principal del evento, acá esto es lo mismo de siempre Diariamente vamos a tener que realizar estos juegos de habilidad Diariamente venimos acá, reclamamos esta recompensa y realizamos estos tres, estos cuatro juegos de habilidad incluyendo el partido Después de que hagamos el partido vamos a tener que elegir entre hacer un juego de habilidad normal o hacer un juego de habilidad experto Solo se puede uno de los dos, en el normal nos van a dar puntos de vacaciones y en el experto nos van a dar fichas de ojear Así que ahorita les voy a explicar cuál deben escoger dependiendo de sus gustos Luego tenemos por acá el apartado de ojear en verano, esto es la típica ruleta de siempre Acá es donde se gastan las fichas de ojear y si por 150 fichas de ojear pues vamos a poder realizar un tiro en la ruleta A medida que vayamos haciendo más tiros van aumentando pues nuestras probabilidades de que nos salga jugador Y tenemos estos hitos de por acá, el hito 1 que nos dan monedas, el hito 2 artículos de transferencia El hito 3 Kluivert que les adelanto que se consigue gratis, se los adelanto de una vez Este Kluivert se consigue totalmente gratis y Kluivert que obviamente cuesta muchos dólares Más de no sé, 800, 900 dólares cuesta demasiado Luego tenemos por acá el apartado de las banderas, acá es donde vamos a gastar nuestros puntos de viaje En el apartado, nuestros puntos de vacaciones, perdón, los vamos a venir a gastar acá en las banderas Ya vamos a mirar hasta donde podemos llegar Tenemos por acá el apartado de pasaporte de verano Acá por hacer las misiones diarias que vamos a tener acá Vamos a tener unas misiones diarias, unas misiones de introducción y unas misiones semanales Al completar estas misiones semanales, durante esta semana vamos a recibir el pasaporte de España Cuando hagamos todas esas misiones recibimos el pasaporte de España Y podemos reclamar la recompensa del pasaporte de España En la semana 2 pues van a salir otras misiones Al completar todas esas misiones vamos a recibir el pasaporte de Italia Y vamos a poder reclamar la recompensa del pasaporte de Italia Y así hasta la semana número 6 en donde van a salir las misiones de Francia Completamos todas las misiones de Francia Vamos a recibir el pasaporte de Francia Y podemos obtener totalmente gratis esta carta de Upamecano en media 96 Simplemente haciendo las misiones semanales Y tenemos por último el apartado de los partidos nacionales Acá pues son partidos contra la máquina En donde nos van a ir dando puntos de vacaciones o fichas de ojear En total son 19 partidos los que hay que jugar Y estos partidos se renuevan cada semana Son 19 partidos que hay que jugar contra la máquina Y se renuevan cada semana Si completamos los 19 partidos durante toda la semana Pues recibimos esta recompensa de jugador de verano Y ahora sí después de explicar el evento Ya sabemos que tenemos también las misiones diarias Vamos ahora sí con las cuentas y los números Entonces gente por venir acá Acá deben tener algo muy claro Y es depende de lo que ustedes quieran Van a escoger el normal o el experto Dependiendo de lo que ustedes quieran Si ustedes quieren más Enfocarse en el camino de banderas Y llegar a un jugador Avanzar más O conseguir un mejor jugador en el apartado de banderas Lo que deben hacer es jugar siempre Durante los primeros 21 días de evento Jugar el juego de habilidad normal Pero si lo que ustedes quieren Es tener más fichas para tirar en la ruleta Tener muchas más fichas para tirar en la ruleta Y a lo mejor que te toque un jugador en 99, 98, 97 Lo que deben escoger entonces Es el apartado de experto Ya es dependiendo de sus gustos Si quieren avanzar más En un jugador de banderas O si quieren tener más fichas para la ruleta Lo que yo recomiendo Y lo que les digo Es que siempre jueguen el de normal Ya que les va a dar más puntos de vacaciones Y van a llegar a mejores recompensas En el apartado de banderas Entonces haciendo todos estos juegos de habilidad Diariamente durante los 21 días Porque el apartado de banderas solamente dura 21 días En 21 días esto se cierra Se termina Así que solamente las cuentas van a ser pues durante 21 días Si jugamos todos estos juegos de habilidad Incluyendo el normal Durante 21 días Vamos a recibir entonces 27,300 puntos de vacaciones Aparte de eso hay que contar Los puntos de vacaciones Que vamos a recibir Por el inicio de sesión diario Que son 700 Durante 3 semanas 2,100 puntos También tenemos que contar Todos los puntos de vacaciones Que vamos a recibir en las misiones Tanto en las misiones diarias Como en las misiones de introducción Y en todo eso nos van a dar un total De 8,400 puntos de vacaciones Más los puntos que vamos a conseguir Los puntos de vacaciones que vamos a conseguir En el pase de turista Avanzando en el pase de turista Pueden ver que por acá abajo Nos van a dar puntos de vacaciones Y en total en el pase de turista gratis Nos van a dar 21,000 puntos de vacaciones Más los puntos de vacaciones Que vamos a conseguir en el modo desafío Vamos a tener varios modos desafío Que va a estar disponible Bueno en este momento no está Pero van a estar disponible De lunes a miércoles Los modos desafíos Y vamos a conseguir ahí Más puntos de vacaciones Así que son 13,500 del modo desafío 13,500 puntos de vacaciones Más los puntos de vacaciones Que vamos a recibir Por completar estos hitos que tenemos acá Este hito De gastar fichas de ojear Este hito Pues lo vamos a completar Un total de 7 veces 7 veces vamos a completar este hito Y cada vez nos dan 2,000 Así que vamos a recibir 14,000 puntos de vacaciones Más los puntos de vacaciones Que vamos a recibir Jugando todos estos partidos Miren que por acá Nos van a dar Dando puntos de vacaciones Jugando todos Todos los partidos Sin perderse nada Vamos a recibir 13,200 puntos de vacaciones Más gente Los puntos de vacaciones Que vamos a recibir Realizando estos intercambios De acá En total Vamos a recibir Un total De manera gratis Primero lo hacemos Para las personas gratis Luego lo hacemos Contando los pases De 111,500 puntos de vacaciones 111,500 puntos de vacaciones Que vamos a venir a gastar acá En el apartado de banderas Para que nos alcanza 111,500 puntos de vacaciones Pues gente En este evento Nos vamos a poder llevar Totalmente gratis A un jugador En media 97 Ya sea Timo Werner O ya sea Zaniolo El que ustedes deseen Porque un jugador En media 97 Cuesta 106,500 puntos de vacaciones Y nosotros vamos a tener 111,500 puntos de vacaciones Hasta nos van a sobrar puntos Para llegar A un jugador En media 97 Totalmente gratis Se llega a uno de 97 Ya sea Timo Werner O ya sea Zaniolo Obviamente también Se puede sacar uno de 96 Nosotros vamos a tener 111,500 puntos de vacaciones Y uno de 96 Cuesta 78,500 puntos de vacaciones Así que sobrado Podemos sacar O uno de 95 O uno de 96 O uno de 97 Pues lo más lógico Sería uno de 97 Porque es el GRL Más alto Ahora ¿Cuántas fichas De estas para la ruleta Vamos a conseguir? Entonces gente Hay muchas maneras De conseguir estas fichas Para la ruleta La primera Que vamos a conseguir Es por acá Miren que por acá Nos van a dar fichas de ojear Por acá más fichas de ojear Es en los juegos de habilidad En total vamos a conseguir 2100 Fichas de ojear Haciendo los juegos de habilidad Más todas las fichas de ojear Que vamos a conseguir Haciendo las misiones Miren que por acá Dan fichas de ojear Por acá también dan fichas de ojear En total vamos a recibir Hay 2200 fichas de ojear Más todas las fichas de ojear Que vamos a conseguir Haciendo Los partidos nacionales Por acá dan bastantes Fichas de ojear Ahí vamos a recibir 720 fichas de ojear Más las fichas de ojear Que van a dar en el modo desafío Más las fichas de ojear Que vamos a recibir En el pase estelar Miren que por acá Dan muchas fichas de ojear Sumando todo eso Y más las fichas Que dan en el pase De turista Miren que por acá Dan fichas de ojear También Sumando todas las fichas Las maneras de conseguir Fichas de ojear Gratis Posibles Vamos a recibir Un total De 8995 Fichas de ojear Alrededor de 9000 Fichas de ojear Y vamos a poder Realizar un total De 59 Tiros En esta ruleta Vamos a poder Tirar acá 59 veces Ahora Recuerden que Esta ruleta Se renuevan Cada 14 días Cada 2 semanas Se renuevan Se renuevan La ruleta Y van a salir Jugadores diferentes En cada ruleta Así que ustedes Pueden Gastarse Las fichas De la ruleta En esta ruleta O las pueden ahorrar Para la ruleta Número 2 O las pueden ahorrar Para la ruleta Número 3 Estas ruletas Los jugadores De esta ruleta Se renuevan Cada 14 días Así que Ya ustedes deciden En total Vamos a tener Alrededor de 9000 Fichas De ojear Eso equivale A 60 Tiros En esta ruleta De acá Ya ustedes deciden En que momento Gastarlas Ahora Que Como consigo En el apartado De banderas Como consigo A un jugador En media 99 Cuanto me cuesta Sacar un jugador En media 99 Como lo consigo Y les tengo Entonces una buena noticia Y es que Un jugador De media 99 Se puede conseguir Solamente Bueno De manera Entre comillas Gratis Solamente Para las personas Que compren El pase De turista Si ustedes Compran El pase De turista Van a poder Llegar a un jugador En media 99 ¿Por qué? Porque nosotros Vamos a tener De manera gratis 111.500 Puntos De vacaciones Y si compramos El pase De turista Me pueden ver Que arriba Dan muchos puntos En total Nos dan 42.000 Puntos De vacaciones Y sumando Todo eso Tendríamos 153.500 Puntos De vacaciones Con esos 153.500 Puntos De vacaciones Podemos llegar Hasta Camavinga En media 99 Porque comprando El pase De turista Si compras El pase De turista Vas a tener 153.500 Puntos De vacaciones Y Camavinga Cuesta 130.500 Puntos De vacaciones Así que Camavinga Para los que lo quieran sacar Se llega Simplemente Comprando El pase De turista Ahora Si compras El pase De turista Ya les comenté Que llegarían A 153.500 Puntos De vacaciones Y pueden ver Que para Peter Check Se necesitan 175.000 Puntos De vacaciones Si compras El pase De turista Peter Check Te costaría Alrededor De unas 12.500 O 13.000 Gemas Si compras El pase De turista Puedes sacar A Peter Check Por alrededor De 12.500 O 13.500 Gemas Esas serían Todas Las cuentas Para el video De hoy No hago las cuentas Comprando el pase Estelar Porque pueden ver Que el pase Estelar No da Puntos De vacaciones El pase Estelar Solamente Da jugadores Iconos Y más Fichas Para la Ruleta Así que Si ustedes Desean sacar Si lo hacen De manera Gratis En resumidas Cuentas De manera Gratis Te llevas Te llevas 60 tiros En la ruleta Más Kluivert En media 95 Más Upamecano En media 96 Más Un jugador De media 97 Ya sea Timo Werner O ya sea Zaniolo Y si te compras El pase De turista Llegas Hasta un jugador De media 99 Y te quedas Muy cerca De Peter Check Espero que les haya Servido el video Si hay alguna duda Alguna pregunta Trato de responderla En los comentarios Si les gustó Ya saben que me pueden Apoyar con un like Suscribiéndose al canal Muchas gracias Parceros Yo me despido Y nos vemos En la próxima Adiós Gracias por ver el video.